Grand Theft Auto 4 Nivel 1 El columpio asesino Comenzamos con uno famoso y divertido, pero que te puede dar un susto si te lo topas sin conocerlo. Este columpio tiene un bug bastante cómico y bizarro, trata de que si lo tocas con un vehículo, este te sacará volando por los aires, a veces se puede buguear el auto y quedará sentado en el aire. El corazón de la estatua El misterio por excelencia de GTA 4, es de lejos el de la estatua de la felicidad, en la cual si te subes por medio de un helicóptero y atraviesas una puerta, al subir las escaleras te encontrarás con esta increíble escena, un corazón gigante latiendo, nadie sabe por qué pusieron esto acá, pero sin duda es un misterio muy chocante y extraño. Graffitis de RIP En el departamento de Nico podemos encontrar estos graffitis, que a simple vista parece cualquier cosa, pero al analizarlos podemos ver que contiene referencias a protagonistas de juegos pasados, casi todos con un RIP encima. Rockstar Games afirma que esto es solo una broma de su parte, y nunca han confirmado la muerte de ningún protagonista, a excepción de los que ya vimos morir. Lago Alien En Middle Park podemos ver esta pequeña laguna en el centro del mismo, pero, lo curioso es que al ver la zona en el mapa, podemos ver que tiene la forma de un alien, esto es solo un easter egg. Referencia a Hillary Clinton Volviendo con la estatua de la felicidad, esta contiene otra curiosidad la cual es su cara, que está basada en la política estadounidense Hillary Clinton, la cual estuvo en contra de Rockstar por la polémica del hot coffee en GTA San Andreas, y Rockstar a modo de burla la puso en la estatua, sosteniendo una taza de café caliente. Un aplauso para el que se le ocurrió esto. La nacionalidad de Nico Belink Muchos no tienen clara cual es la nacionalidad de Nico, algunos dicen que es ruso por su nombre y acento, pero en realidad su lugar de nacimiento fue Yugoslavia, actual Serbia. Ratman Uno de los más antiguos mitos del juego, se decía que en los túneles y lugares subterráneos es posible encontrar a este hombre rata, es un mito muy investigado por la comunidad, hasta el día de hoy algunos lo tienen como posible. Mujer con seis dedos Este famoso artwork del juego muestra a una mujer con un chupetín, o como se diga en tu zona, pero al verla a detalle se puede notar que tiene seis dedos, error o easter egg, no lo sabemos. Ropa de Cloud en el departamento de Playboy X Si eliges matar a Playboy X, podrás quedarte con su casa y sus cosas, entre ellas esta ropa la cual es idéntica a la de Cloud Speed de GTA 3, algunos pensaron que esto significaría que murió a manos de Playboy, pero no es más que una referencia. Nivel 2 LittleLazySuppliesPageChamp.com Es una página web cuya traducción sería pequeño desfile sorpresa de encaje, cosas buscadas por pedófilos según la policía, al entrar a dicha página te saldrá el logo policial diciendo nosotros vemos todo, y te pondrán cinco estrellas. Fábrica abandonada Esta misteriosa fábrica lleva varios años abandonada, se dice que hay una especie de fantasma en su interior, ya que se pueden escuchar golpes de puertas y alguna que otra psicofonía, aparte de ser el único lugar abandonado donde no hay vagabundos habitándolo, al parecer los fantasmas no les permiten quedarse ahí. Toreno en el asalto al banco Al principio del devalado gay Tony, aparece este hombre parecido físicamente a Mike Toreno de GTA San Andreas, quien luego de unas palabras se levanta, saca una pistola y es asesinado por los ladrones, algunos pensaban que en verdad era Toreno, pero no es así. Fantasma de Kate Si elegiste el final venganza Pegorino matará a Kate en el casamiento de Roman, pero un posible giro llegó cuando un jugador mostró lo que sería el fantasma de Kate en el cementerio, pero luego de un análisis la mayoría concluye con que se trata de una ilusión, y que esa persona podría fácilmente ser otra debido a la distancia. Carbiola del bebé embrujada Este carrito se puede ver en un lugar específico, es objeto de varias preguntas y rumores, lo que más se cuestiona a la gente es por qué está ahí, si no hay niños en el juego, y por qué está abandonada sin nadie a su alrededor. Algunos rumores decían que si le disparabas escuchabas a un bebé diciendo mami, entre otras invenciones. El apartamento de Dwayne Este lugar es extraño por varias razones, por ejemplo la sangre que hay en el suelo, el desorden y la cama ensangrentada, algunos teorizan que los vagabundos aprovecharon cuando Dwayne estuvo en la cárcel y vivieron en su apartamento, algo que es posible. Nivel 3 Ballena del parque medio Según un artículo de Liberty Tree, la policía está investigando afirmaciones de que se vio una ballena en Mirror Park, esto llevó a la suposición de que dicha ballena podía aparecer en la zona, pero terminó siendo solo una noticia. Jack el Destripador Muchos conocen a este popular asesino en serie londinense, el cual mataba prostitutas y las destripaba, bueno, hay algún que otro reporte de usuarios que afirmaban haberlo visto por las noches en algunos callejones maltratando mujeres, esto es muy improbable y no hay pruebas que lo defiendan. Edilow Ya hablamos en el pasado de este tipo, es de esos personajes que nos encontramos en la calle, a este lo podemos ver en las noches y nos cuenta sus más asquerosas anécdotas, que van desde infanticidios hasta torturas, nos pide que tiremos una bolsa al mar la cual luego nos dice que estaba llena de cuerpos de niños, al final este nos intenta matar, por lo que tendremos que defendernos, lo peor es que al acabar con él, podemos ver en internet que sigue actualizando, lo que trae aún más preguntas sobre él. Páginas web secretas Hay más de una página web misteriosa en la internet, las cuales no todas son fáciles de encontrar, se rumorea que aún hay páginas ocultas que nunca vamos a encontrar en el juego. Toxghost Es un mito posible del juego, trata de una entidad fantasma que acecha los muelles de Grammar Road y Norwood Hakes. A poco tiempo de la salida del juego, un usuario reportó en un foro que había visto a lo lejos unas personas trabajando las cuales eran transparentes, luego de eso los avistamientos de distintos usuarios varían, pueden ser desde psicofonías hasta sombras en las esquinas. Barrera de tráfico rota Al final de la calle donde vive Mikhail, podemos ver esta barrera de calle rota por un auto, debajo vemos unos autos destruidos, lo que indica un fuerte accidente automovilístico. Un detalle es que los autos no tienen puertas, por lo que evidentemente explotaron, algo extraño ya que la caída no es muy larga ni dura como para que exploten los autos. Se cree que esto puede ser un accidente simulado por Mikhail y que las personas que pudieron estar dentro del auto no se accidentaron, sino que fueron asesinadas. El Bigfoot de Gohan En Wilhelm Park existe este lago con forma de pie, es otro de los tantos lugares de la saga donde se habla de un posible pie grande, esta área está rodeada de grandes rocas, y en áreas cercanas apartadas se pueden escuchar extraños gruñidos en la zona. Al ser Bigfoot el mito más popular de San Andreas en ese entonces, es posible que estos ruidos hayan sido incluidos a modo de easter egg. The Nice Talker Es el apodo atribuido al infame asesino serial Richard Ramírez, culpable de acabar con la vida de 14 personas y de practicar satanismo. En GTA 4 el asechador deambula por las calles a la noche, comúnmente en el subterráneo, en callejones y hasta puede atacar al jugador en calles vacías, se mueve rápidamente e intenta evitar ser visto por el jugador, lo que le da el toque de algo inalcanzable. Al final el mito resultó ser falso y todo lo mostrado no fueron más que mods. Nivel 4 Urban Meets Run Wild Es un artículo periodístico publicado en el sitio web Liberty City Tree, donde se habla entre otras cosas de mitos urbanos y sucesos importantes en la ciudad, haciendo mención de varios conocidos como Erie Lowe, la muerte de uno de los Macriere y dependiendo tu elección, menciones a asesinos en serie, huelgas, desapariciones, entre muchas otras cosas. Raymond Alberga Es posiblemente un personaje eliminado del cual se ha especulado bastante en algunas comunidades, desde su rol en el juego hasta los motivos de su eliminación, sin embargo lo más probable es que sea el nombre Beta de Ray Bulgarin debido al parecido en los nombres, actualmente no hay mucha información sobre este personaje. Pacientes exorcizados Es un mito probado del juego, trata de que si vamos a cualquier hospital y molestamos a los pacientes en camas, existe la probabilidad de que estos leviten, dando una clara alusión a un exorcismo. Además, los ojos de los pacientes se ponen blancos, dando más indicios de que esto es más que un extraño bug, quien sabes y en verdad se practican exorcismos en el hospital. Tumba de vampiro Este mito es muy probable que sea real, en el año 2017 se comenzó a hablar de la posibilidad de que esta tumba, sea literalmente la tumba de un vampiro. Se dice que la tumba puede ser de Kuntorlok, otro personaje mitológico del juego, cosa bastante improbable, la principal prueba de que esta tumba contiene un vampiro son las fechas, ya que al parecer dice que nació en 1347 y murió en 1849, pero debido a la baja calidad otros dicen que puede decir 1347 a 1349, es decir que la persona en cuestión habría vivido solo dos años y por eso le hicieron una tumba más grande. De todos modos hay cosas que no cuadran, ya que la Siugad se fundó en 1625, por lo que la suposición más escéptica pierde bastante peso, aparte de que si la fecha original es real, habría vivido más de 500 años, y según muchas leyendas, los vampiros viven esa cantidad en promedio. Muy interesante. La criatura tóxica Es un ser supuestamente creado a partir de los desechos químicos radiactivos en el parque industrial Akter, se dice que es un ser invencible y ligeramente similar a mitos como el Chupacabras o Radman, y al parecer se refugia en las fábricas abandonadas de la región. Luego de varias investigaciones, se lo considera improbable, ya que no hay evidencia de su existencia, más allá de alguna referencia a la contaminación. What they do not want you to know.com Traducido como lo que no quieren que sepas, este foro se dedica a publicar información y ubicaciones para varios secretos de Liberty City, incluyendo saltos acrobáticos y armas escondidas. El sitio web se envía al correo electrónico del jugador desde un usuario anónimo, que tiene el nombre de usuario chilead8888. Algunos teorizan de que este usuario es de Truth, el cual es referenciado con otro usuario llamado Trot que se pronuncia igual que Truth, y podría ser otra cuenta suya. Otro usuario tiene un posteo donde muestra la ubicación de una armadura, y hace mención de Aliens, y también nos encontramos publicaciones de Eddie Low, el cual al parecer puede seguir actualizando incluso luego de su muerte. El foro también contiene el logo y enlace a la página Area 53 dirigida por Marvin Thrill. Nivel 5 Darkel es Ratman. Darkel, es sin duda uno de los personajes más señalados en lo que a rumores y misterios respecta, desde sus supuestas misiones de terrorismo en GTA 3, hasta su supuesta aparición en GTA Liberty City Stories. En este caso, con la popularidad del hombre rata, la gente ha llegado a crear ciertas conexiones entre Ratman y Darkel. Los rumores de un posible Darkel rediseñado en GTA 4 han crecido a inicios de la década pasada, se especulaba que Ratman era un huevo de Pascua puesto a modo de referencia a Darkel. Mucha gente dijo que el terrorista fue eliminado de la versión final de GTA 3 porque tiene un propósito mayor, una posible aparición en la cuarta entrega, con las descripciones que coinciden con las de Ratman, un personaje solitario, agresivo, que vive en los túneles, se ha llevado a la loca conclusión de que Darkel y Ratman, posiblemente, sean la misma persona, o el mismo ser. Una teoría bastante loca, pero que no deja de ser interesante. Raven Van Ponce. También conocida como Octavia, esta miembro de My Room Online Dognet es una vampireza real del juego, la cual afirma haberse convertido gracias a su novio Duncan de Morbid, otro vampiro mencionado en dicha página. Duncan comparte su sangre con Octavia y promete matar a sus padres si se resisten, dice que se conocieron en uno de los cementerios, y Duncan comenta además que esta noche se alimentarán de la sangre de los puros. Raven Van Ponce prefiere usar sus dientes como arma, muy similar a la forma tradicional de ataque de los vampiros, y le gustan los ataudes. El perfil de Octavia incluye cruces anticristianos, menciona que está interesada en la iluminación, probablemente insinuando el centro de la iluminación, y se cree que es una exilonista. El gobierno espía a Nico desde un helicóptero. En muchas zonas de Liberty City, especialmente en las costas, los helicópteros son comunes de aparecer, sin embargo muchos jugadores empezaron a notar a un helicóptero en específico, volando el cielo justo arriba de Nico, esto comenzó a reportarse en masa hasta que se hizo evidente que no puede ser algo casual. La gente comenzó a deducir que el gobierno tiene vigilado a Nico 24-7, respaldado por la cantidad de crímenes de Nico durante la trama. Los más escépticos afirman que el helicóptero está sin terminar, y se queda quieto por no tener una ruta para seguir, pero no parece explicar del todo el por qué se detiene justo al estar arriba del jugador, en un punto inalcanzable. Llamadas de personajes muertos. Luego de la muerte de Kate o de Roman al final del juego, existe una pequeña probabilidad de que se manifieste un bug muy chocante, y es que puedes seguir recibiendo llamadas por parte de la persona que murió dependiendo tu elección de final, en el caso de Kate está probado como un bug, y con Roman aún no se ha demostrado, pero posiblemente también ocurra. Esto es algo que puede asustar a más de uno, ya que puede ser tomado como una llamada fantasma, o una alucinación de Nico producto del gran dolor que le provocó la pérdida de un ser tan cercano. Esto, sumado a los rumores de los fantasmas de Kate y Roman, podrían aludir a un posible descenso a la locura de Nico, una muestra más de la dura vida que le tocó vivir, y el saber que a pesar de haber llegado al final, el dolor nunca se irá.